Es una instancia complicada, estuvimos trabajando desde tempranas horas de la madrugada, pero bueno, lo importante de todo esto es que a pesar de las inclemencias que sufrimos, la problemática generalizada que se dio después del viento de anoche, por suerte no hubo que lamentar víctimas fatales, si bien tenemos algunas personas lesionadas, aparentemente con lesiones leves, algunas con derrumbes que tuvieron que accionar el sistema de emergencia médico móvil, pero bueno, dentro de lo que se podía haber esperado, no tenemos que lamentar víctimas fatales. Si lo que tenemos es una cantidad bastante importante de llamados por diferentes motivos, entre ellos voladuras de techos parciales, totales, tenemos columnas de bute también tiradas, tenemos árboles del ornato público y de algunas rutas nacionales también caídos, una cantidad importante que estamos en este momento trabajando coordinadamente con bomberos. tuvimos un corte de energía eléctrica a las 6, 6 y media de la mañana, en el entorno del 58% de la ciudad, estamos hablando de 25.000 clientes de bute sin energía eléctrica, a esta hora del mediodía ya ese número bajó a 11.000 clientes, o sea, tenemos el 25% todavía de la ciudad sin energía eléctrica y como consecuencia tuvimos corte de agua al no poder alimentar las bombas de ósea. Hay que tener en cuenta también que UTE recién pudo sacar sus brigadas a la calle después que cesó la alerta roja por el protocolo existente que no pueden haber trabajos al aire libre con alerta de color rojo. Tenemos cortada la ruta 26, donde están trabajando bomberos hasta ahora para liberar el tránsito. También tenemos cortado algunos caminos vecinales, como sea el acceso a Sauce de Batoví, que también la Intendencia está trabajando y ya lo debe haber liberado hasta ahora. Y tenemos algunos árboles caídos en el Bypass Nuevo, ya que une la ruta 31 con la 26, que también se está trabajando. O sea, hay infinidad de trabajos que se están realizando en este momento en territorio, como también la parte de la asistencia social de la Intendencia con sus respectivos asistentes sociales, visitando en territorio todas las denuncias que hemos recibido. Daniel, todo el departamento fue afectado de la misma forma, pero antes, entrando en lo que es nuestra ciudad, nuestra capital departamental, un barrio fue más afectado que otro. Por ejemplo, recién veíamos aquí gente de la zona del Terreno 1, de la zona sur de nuestra ciudad, que se vio también afectado. También el Tacuaral, estamos enterados que también sufrió varios daños. Sí, en realidad fue un evento bastante atípico, con voladuras de techo en diferentes puntos de la ciudad, o sea que a veces uno puede presuponer que puede ser una racha que atraviesa la ciudad o pasa por el centro, por el costado. En este caso fue bastante generalizado, tenemos tanto el barrio López, el barrio Los Molles, el Terruño, el barrio Torres, tenemos la ruta 31, o sea fue bastante generalizado el viento, no hubo una zona puntual donde podamos decir se concentró, o el punto rojo estuvo en determinado barrio de Tacuarembó. Hay varias zonas. Y otra cosa bien importante a destacar y para las personas afectadas es informarles que el primer paso, de acuerdo a lo que resolvió parte del Comité de Emergencia esta madrugada mismo, tipo 3, 4 de la mañana, es hacer la denuncia. La persona que fue afectada, por lo que fuere, deberá ir necesariamente a la comisaría o a la seccional policial más próxima a realizar la denuncia correspondiente. Es la forma que tenemos nosotros de, digamos, certificar realmente de que la persona fue afectada y en qué medida fue afectada. Por ahí tenemos el insumo para que las asistentes sociales puedan realizar el trabajo de forma correcta y asistir a las personas que realmente fueron afectadas. Daniel, te consultaba por el resto del departamento. Nosotros veíamos que para la zona sur de Tacuarembó, como que se concentraba más en lo que fue la tormenta. ¿Hay daños? ¿Han hablado con las alcaldías en relación al tema? Contrariamente a lo que nosotros suponíamos, de acuerdo a la foto satelital que nos pasaban, si bien hubo algún tipo de evento, no fue tan fuerte como en la capital departamental, como acá en Tacuarembó. Sí hubo un poco más de lluvia, ingresó agua a unas 10 fincas particulares aproximadamente, en el Paso de los Toros. En San Gregorio lo mismo, pero la afectación fue menor que en la capital departamental. Lo mismo que en Caraguatá también. Hablás de personas heridas, afortunadamente de forma leve. ¿Cuántas más o menos? Nosotros no tenemos a esta hora el reporte oficial, porque fue en un trabajo bien coordinado, fue jefatura a través del 911 y el centro de comando unificado, porque la gente obviamente llamaba al 911. Fueron trasladados, algunos de ellos a las emergencias locales, en los móviles policiales, y otros fueron a través de los móviles de las diferentes emergencias. Yo no tengo exactamente el número, sí sé que son mínimos tres casos, y uno puntualmente que se le cayó una pared de su domicilio, y le golpeó la parte de la cabeza, tuvieron que darle puntos y demás. Pero afortunadamente, por el dato que yo tengo, que no es oficial, son todas lesiones leves.